qué tal amigos bienvenidos a un nuevo análisis de dos contra uno de los equipos de la ligandesa estuvimos en el anterior analizando al fútbol club barcelona que tiene una pinta espectacular y bueno pues vamos a analizar hoy chema si te parece al otro transatlántico de la ligandesa si vamos a hablar de el otro equipo clásico nunca mejor dicho porque estamos haciendo un análisis de clásicos en esta ligandesa que es el real madrid bueno pues ya si estáis por aquí ya sabéis comentar lo que lo que os vaya apeteciendo compartid con vuestros contactos dadle a me gusta y suscribiros a este canal que os lo agradeceremos eternamente así que chema vamos para allá no vamos a analizar al real madrid no sé qué te parece chema a mí veía la temporada del real madrid campeón de la copa del rey de la supercopa todo parecía que iba muy bien y de repente salta la con la cob y con ello se desmoron al real madrid no porque en la fase final excepcional no pasó de fase de grupos y desde entonces pues pues parece un poco caos todo bueno yo creo que sal al equipo al que probablemente peor le sentó el parón del coronavirus no al final hay que tener claro que el parón yo creo que pasa factura anímica y físicamente y sobre todo también a nivel de juego yo creo que el madrid estaba bastante dulce y y tenía bien planeadas las cargas y el trabajo como suelo hacerlo durante las temporadas pablo lasso y bueno pues al final se encontró con una competición en un formato distinto con muchos meses sin competir y bueno pues al final tuvo dos malas tardes porque se puede calificar así como dos malas tardes y dejaron fuera de juego una temporada del real madrid que ya hemos comentado campeón de la copa del rey además con una autoridad tremenda de la supercopa y bueno que en temporada regular bueno pues pues muy solvente no segundo por detrás del fútbol club barcelona con 18 victorias y 5 derrotas bueno pues una buena temporada no realmente quizá eso a la fase final se le debería haber exigido más pero bueno en líneas generales estuvo bastante bien sí yo creo que hasta el parón la temporada fue francamente buena y los pronósticos también eran no para pues para haber luchado seguro por algún título más pero bueno yo creo que le pilló todo un poco a pie cambiado y bueno como decíamos pues cortó esa trayectoria que llevaba el equipo blanco en cuanto al verano bueno se ha especulado ¿no? sobre todo todo ha girado en torno al nombre de Facundo Campazo de qué va a hacer el argentino si se va al NBA si no se va surgió el nombre que tú adelantaste de Cicic que al final bueno pues no recaló en el Real Madrid donde sí ficho fue Alberto Abadde bueno pues un verano convulso ¿no? en cuanto a fichajes porque al final como tal solo se ha cometido una operación bueno se han cometido dos operaciones si contamos la vuelta de Carlos Alocen tras la cesión al casa de Monza Agosta pero sí básicamente el único fichaje fichaje en términos literales de la palabra es el de Alberto Abadde yo creo que muy en la línea de los fichajes del Real Madrid de producto nacional joven con trayectoria o incluso con trayectoria importante ya en la ligandesa pero con proyección incluso para ser mejor jugador de lo que ya es y de lo que ya demostró en la fase final extraordinaria que pudimos ver todos no solo la cantidad de facultades físicas y técnicas que tiene sino la capacidad que tiene también para generar para sus compañeros yo creo que es un fichaje muy importante para el Real Madrid un nacional de pedigrí porque los blancos también tendrán que empezar a buscar recambios para sus jugadores nacionales y bueno el verano pues ha estado un poco acondicionado por esa de momento no salida de Facundo Campazo vamos a ver cuando ejecuta Facundo Campazo cuando se abra el mercado NBA su salida a la NBA y de momento pues lo que va a hacer va a ser seguir jugando con el equipo blanco hasta que esto suceda vamos a ver también cómo afecta eso a la planificación de la plantilla y cómo sabe manejarlo el club y sobre todo el staff técnico porque al final la sombra del argentino va a ser muy alargada pero Alocen, la provito la que también se especuló con que podía salir y Sergio Llull si no hay fichajes tendrán que estar preparados para asumir el relevo del base El resumen del verano del Real Madrid es el siguiente en cuanto a fichajes tan solo uno el Alberto Avalde previo pago de la cláusula de restricción a Valencia Basket y la recuperación de Carlos Alocen que por fin vestirá de blanco y en cuanto a las bajas Salah Megri y Jorda Miki además bueno lo que tú has comentado la posible marcha que todavía no se ha dado de Facundo Campazo pues no sé noviembre-diciembre Sí, vamos a ver cuándo se haría efectiva y bueno y de esto que comentabas pues también la clave es un poco la salida de Jorda Miki que por esta operación de Campazo pues ha bloqueado también que de momento se fiche un pivot se apalabró ante Cicic pero finalmente no se materializó, no se firmó el fichaje y bueno vamos a ver cómo acomete esa rotación interior Pablo Lasso Sí, porque llama la atención que salen dos pivots porque al final eran dos pivots y perdón, sí, y no se trae ninguno Sí, vamos a ver qué es lo que sucede, hemos visto durante la pretemporada mayor presencia de Usman Garuba con buenos minutos, le vimos poco en la fase final extraordinaria Felipe Reyes también renovó, puede dar también todavía sus minutos de trabajo, de garra y de calidad y vamos a ver cómo se reconstruye el juego interior, si Gaby Deck juega minutos al cuatro si alguno de los cuatros como Anthony Randolph juega algún minuto de cinco si se da entrada también a Tristan Butchewicz, el que hemos visto también en algún partido de pretemporada pese a que es muy joven todavía, es decir, es todo un poco una incógnita pero bueno, es el trabajo que de momento tiene que hacer el staff técnico del Real Madrid se encaje para ver cómo rotan los interiores Se me había olvidado comentarlo, ya lo has adelantado tú, en cuanto al capítulo de renovaciones pues JC Carroll y Felipe Reyes se han renovado por una temporada y Trey Tompkins hasta 2022 Hablábamos, yo me acuerdo, antes de la fase final, que joder, el Real Madrid, ¿no? cómo hace los deberes ya con estas renovaciones y bueno, pues la plantilla quedaría de la siguiente forma a día de hoy, Facundo Campazo en el base, acompañado de Carlos Salocena y Nicola Provitola como escolta, Sergi Yulf, Fabián Coser, JC Carroll y en el alero, aquí hay una torna tremenda de jugadores Alberto Abalde, Jeff Taylor, Rudy Fernández, Gaby Deck y Boris Tisma En el ala pivot, Trey Tompkins, Anthony Randolph y Felipe Reyes y en el puesto de pivot, Walter Tavares y Usman Garuba Hay muchísimo jugador, Chema, que ya lo hemos comentado, que pueden doblar posiciones, ¿no? El mismo Usman puede jugar de 4, Gaby Deck puede hacer el 3 y el 4 Jeff Taylor en algún momento puntual también Anthony Randolph con el locomotive de Barzocas le vimos jugando de 5 Bueno, hay muchísimas variantes Sí, la clave es dar con la tecla un poco, ¿no? Creo que tenemos todos bastante claro que hay un overbooking sobre todo en las posiciones de 2 y de 3 que el Real Madrid tiene talento y jugadores para dar y regalar y el problema viene por ver cómo van a manejar las piezas en la posición de 4 y de 5 por eso alguno de los 3, yo decía lo de Gaby Deck puede saltar y hacer en algún momento la posición de 4 vamos a ver si optan por ese modelo que citabas del locomotive de poner a Randolph en algún partido de 5 o si el protagonismo va a ser para un Usman Garuba que tiene que seguir su progresión como jugador y su crecimiento y bueno, y al final también Walter Tavares es un jugador muy importante que necesita relevos pero también es un jugador que prácticamente en su trayectoria no tiene grandes problemas de lesiones y que ha jugado muchos minutos también esto es algo a valorar vamos a ver los minutos que deja libre sobre todo en los partidos clave Tavares Y luego está Alberto Avalde, ¿no? que a mí se me hacía raro, ¿no? pensar que a lo mejor podía Pablo Lasso también utilizarle como Jaume Ponsarnau en Valencia de base pero en la pretemporada algún minuto ha jugado y también destaca la incorporación de Boris Tisma un jugador muy especial que por su físico y su forma de jugar a muchos le recuerda a Toni Kukoc Bueno, vamos a ver yo creo que en el momento a Boris Tisma hay que dejarle crecer creo que no hay que presionarle con sobrenombres de tal calado porque sería una presión añadida para un jugador que todavía es muy joven y Alberto Avalde pues sí puede ser una solución también momentánea el que ocupe la posición de director de juego lo hemos visto y lo hemos visto hacer muy bien incluso en finales de partido durante la temporada con Valencia y bueno, vamos a ver cómo compaginan toda esa playa de estrellas exteriores que tiene el Real Madrid lo que sí tengo la sensación es que va a ser un equipo que va a volver a jugar también bastante tirando de perímetro No sé, Chema, ¿qué te parecería este posible quinteto a día de hoy? Ya decimos, ¿no? Porque con Campazo, bueno, pues todo puede cambiar con el propio Facu como base acompañado de Sergi, Yuli y Gabi Deck por fuera y con Trey Tompkins y Walter Tavares en el pivot ¿no? Este quinteto parece que a día de hoy es el que a lo mejor más convence a Pablo Lasso? Bueno, vamos a ver porque Pablo Lasso también, si recuerda suele iniciar las temporadas más probablemente con Anthony Randall en la posición de 4 y luego el que va ganando minutos es Trey Tompkins que luego acaba jugando los minutos de la verdad y metiendo mucho la verdad y luego en el juego exterior pues hay que ver hay que ver porque vamos a ver cómo encaja Alberto Avalde tiene al de ese atascador de J.C. Carroll yo creo que hay una gran variedad de nombres y una cantidad de jugadores que como decía no creo que le preocupe mucho a Pablo Lasso ni al staff del Real Madrid esa posición de 2 y de 3 ¿no? Creo que la preocupación irá más allá sobre todo si se produce la baja de Facundo Campazo porque todavía de Alocen solo hemos visto pues algún destello como es normal está acoplando en esta pretemporada vamos a ver qué nivel da Nicola Provítola si tiene que adquirir más protagonismo que el que tuvo el pasado curso y vamos a ver cómo está Sergio Llull o sea, creo que las incógnitas están más bien en la posición de 1 y en la posición de 5 y precisamente la posición de 5 Chema es donde destaca un jugador que podemos catalogar de estrella y de el más determinante ¿no? porque hace un montón de cosas y muchas nos salen en las estadísticas Walter Tavares que la pasada temporada promedió 8,3 puntos 7,7 rebotes con un 70% de acierto en tiro de dos casi dos tapones bueno, todo lo que hace ¿no? porque tenerle allí en el centro de la zona ya le cambia los planes a cualquiera Sí, además, como tú has dicho o has dado a entender con esos números ¿no? con esos 8,3 puntos y ese porcentaje de tiro es que pide muy poco pan es decir, ¿no? es un jugador que necesite mucho balón para producir produce pues de otras formas ¿no? con esos rebotes ofensivos con esos balones doblados que son muy efectivos pero no necesita tener muchas posesiones de balón para funcionar en ataque ya ni hablemos en defensa sobre cómo condiciona los tiros sobre los tapones que pone y sobre bueno pues sobre esa capacidad de intimidación de este jugador tan grande y tan importante en el concierto europeo Un jugador desde luego fundamental porque no hay otro como él en Europa o sea, al final se buscan muchos anti-Tabares pero claro, es que como Tabares no hay otro y lo mejor que tiene yo creo es que cada año mejora un poquito ¿no? cada año es a lo mejor un poquito más rápido de repente saca el recurso desde el poste medio con esa bombita que tiene no sé, a mí es un jugador que cada año crece un poquito ¿no? y me gusta mucho Sí, es que todavía es un jugador relativamente joven es decir, no es un jugador veterano yo creo que es un jugador que tiene mucho que ofrecer al Real Madrid y que el Real Madrid se hizo muy bien no solo fichándolo sino asegurándose asegurándose la continuidad con un contrato multianual Y luego una temporada más y ya van a ser nueve Pablo Lasso a los mandos del Real Madrid bueno parafraseando a Joan Plaza cuando estuvo aquí en dos contra uno el que dude Pablo Lasso con todo el respeto del mundo es que poco entiende de esto No, está claro lo dicen esas nueve temporadas en el Real Madrid en un banquillo que no ha sido fácil en los últimos cursos antes de la llegada de Pablo Lasso lo dice su palmarés que tendríamos que hacer un vídeo solo de 15 minutos para citarlo y bueno y lo dice lo que yo creo que consigue en las últimas temporadas que es muy importante y creo que él también ha ido creciendo como entrenador es decir generando una química entre los jugadores ¿no? Eso sería el primero de los puntos claves yo creo que que genera que los jugadores se entiendan a la perfección y que casen perfectamente en el esquema de juego y luego en segundo lugar yo creo que la gestión de la plantilla suele ser impecable sabe cuándo tienen que descansar unos jugadores cuándo tienen que jugar en qué momento están mejor en qué momento tienen que jugar más minutos jugar menos todo para que en el momento clave de la temporada el Real Madrid vuelva a estar donde tiene que estar por historia y por palmarés luchando por ganar títulos Y en cuanto a la exigencia de este Real Madrid ya podemos estar jugando Rodri tú y yo que simplemente llevar ese escudo y esa camiseta ya te exige pelear por lo más Sí aunque jugáramos un campeonato de canicas tendrían que optar a ganarlo pues en este sentido igual yo creo que no se conforman con nada de hecho ya lo hemos visto el perder en esa fase final extraordinaria también yo creo que fue un acicate para hacer un movimiento como el de Alberto Agalde y no quedarse totalmente quietos y bueno pues en ese sentido el Madrid siempre opta a lo máximo que es ganar títulos Por lo tanto por muchas dudas que a algunos les pueda surgir viendo a este Real Madrid desde aquí desde dos contra uno bueno pues viendo el talento que tiene en su plantilla pues bueno yo por lo menos Chema creo que le vamos a ver 100% además con ese ADN que comentas que tiene de pelear hasta el final pues les vamos a ver yo creo en la pomada sí o sí Sí yo lo tengo lo tengo absolutamente claro y bueno pues la única duda pues vamos a ver cómo evolucionan esas dos posiciones en la que una tienen que ver cómo crecen ciertos jugadores si se materializa la salida de campazo o cuándo se materializa la salida de campazo y la otra pues ver qué se saca de la manga Pablo Lasso para tapar ese no fichaje de un 5 y bueno yo ya estoy escuchando un redoble de tambores un poquito de chirigota por ahí de fondo debe ser que nos vamos a ir ahora a ver qué han hecho los vigentes campeones de la Liga Andesa sí nos vamos para Vitoria a ver qué nos cuentan por allí de este renovado y remozado campeón de Liga para que defenderá títulos y que vitoria no fichaje de la liga Gracias por ver el video.